¡Aye! 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 Y así se inspira Eddie Conpiso ¡Aye Santa Fe! ¡Fuera! ¡Aye! 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 Yo creo que este mar es complicado Tú tiras pa' tu lado y yo pa' el mío Yo siento que te amo demasiado Pero por mí tú no sientes lo mismo Por tonterías siempre andas peleando Yo quiero todo y tú nada conmigo Voy a bajarte libre Acá te llevo tu malo trato Acá te llevo tu amor barato No le traes nada bueno a mi vida Un amor con otro se olvida Y a pídate lo que yo quiero Voy a buscar un amor sincero Que me ayude a salvar a esta herida Aunque me duele en el alma Solo fue capricho pa' ti Me quedo vacío Ay Dios mío ¿Qué será de mí? Aunque me duele en el alma Solo fue capricho pa' ti Me quedo vacío Ay Dios mío ¿Qué será de mí? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu malo trato, no te quiero de mi vida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Voy a buscar otra que me quiera, voy a buscarme una compañera que esté conmigo toda la vida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Voy a buscar otra que me quiera, voy a buscarme otra compañera que esté conmigo toda la vida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. Llévate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de mí? Aunque me duele en el alma, solo con capricho pa' ti Me quedo vacío, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de mí? ¡Ay, Dios mío! 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 Llámate tu malostrato, no te quiero de mi vida Llámate tu amor barato, porque un amor con otro se olvida ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío Gracias por ver el video.